Mi nombre es Asamir Reyes Córdoba, tengo tres años. Les voy a contar la historia de Jonás. Bueno, vamos a comenzar. Dios le mandó que Jonás orara a Dios, pero alguien no quiso orar. Y luego se vino para un barco y los marineros lo tiraron. Luego se vino para un flotador y luego vino un pez y se lo trajo. Y luego estaba en la barriga de él y luego en los dos pies en la barriga del pez. Y luego él lo sacó de su barrio. Por eso el oro pensé que el oro ató a la gente. Y luego se quedó feliz y con una buena familia. Chao, chao, bendiciones, tengo tres años.